Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Nuestro objetivo es brindarles la información y las herramientas en todas las áreas de salud para que nos ayuden en la prevención de enfermedades. Es por ello que hoy comenzamos informándonos sobre la importancia de conocer los síntomas de problemas cardiovasculares a la mujer con la doctora Carolina Salvatori. En primer lugar, la mujer siempre se postarga, se deja en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la mujer atiende a sus hijos, atiende a sus padres, atiende a su marido y relega su salud a un segundo plano. Generalmente atribuye los síntomas a que está estresada, a que está cansada o que está con muchas actividades. Pero les quiero decir que se tiene que empezar a priorizar y a ocupar. Otra de las razones por la cual la mujer a veces se posterga o deja de consultar es porque no sabe cuáles son los síntomas que pueden estar relacionados con un problema cardiovascular. Los síntomas que se relacionan o que están descriptos en la literatura, que se refieren a un ataque cardíaco son la opresión a nivel del pecho, la sensación de opresión a nivel de la mandíbula, a nivel del cuello, una irradiación o dolor a nivel del brazo izquierdo. Eso es lo convencional y que generalmente todos sabemos reconocer. Pero en la mujer pueden aparecer otros síntomas tales como dolor a nivel de la boca del estómago, lo que a veces nos lleva a pensar que tenemos, por ejemplo, una gastritis o que algo nos cayó mal. Podemos tener sensación como falta de aire o sensación de suspiro, que también nos lleva a decir, uy, estamos estresadas. Entonces, hay síntomas convencionales y hay síntomas atípicos, pero lo más importante es que nosotros no tenemos que saber si es o no cardíaco. Para eso, cuando nosotros tenemos un síntoma prolongado, un síntoma que nos angustia o que nos dice, espera, algo me está pasando, nos tiene que llevar a consultar, a realizarnos un electrocardiograma, una ecografía de corazón que se llama ecodopler y con eso poder sí discriminar, si se trata o no, de un ataque cardíaco. Pero no olvidarnos que las mujeres también podemos padecer ataques cardíacos. Entonces, mujeres, acordémonos, como les dije previamente, que una de cada tres mujeres puede morir de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es muy importante cuidar nuestro corazón, consultar. Y como yo siempre digo, primero para poder cuidar a otros, debemos comenzar cuidándonos nosotras.